En un intento desesperado por retenerte Grité tu nombre mordime almohada desde mi muerte Y en el silencio de mi aposento oí tu voz Y tuve que llorar amargas lágrimas Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tú sabes que te quiero todavía Que verte soy ansiedad porque te aboro Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad Que verte es mi ansiedad porque te aboro Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Ayer yo visité la cárcel de Zincín Y en una de sus celdas solitarias Un hombre se encontraba arrodillando al Redentor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Mas cuando me miró, a mí se abalanzó Y con voz temblorosa y recortada Escucha triste hermano Esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan guía pa' respirar La silla lista está, la cámara también A mi pobre viejita que desesperada está Entrégueles este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan guía pa' respirar Minutos nada más me quedan guía pa' respirar Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de ese infame moriré Por culpa de ese infame moriré Dos lazos que nos unen tiernamente Un camino que juntos hemos de andar Dos puertas siempre abiertas a quererte Mis brazos y el corazón para amar Dos puertas siempre abiertas a quererte Mis brazos y el corazón para amar Mis brazos siempre abiertos por ti esperan Mi pecho no se cansa de esperar Y el corazón me dice que te anhela Que por ti se desespera Que no lo hagas más penar Y el corazón me dice que te anhela Que por ti se desespera Que no lo hagas más penar Los lazos que una noche nos unieron Ternura en mi querer y abnegación Tus labios en mi boca le dijeron Contigo va todo mi corazón Tus labios en mi boca le dijeron Contigo va todo mi corazón Que no lo hagas más penar Ternura en miscreen Mis brazos siempre abiertos por ti esperan, mi pecho no se cansa de esperar Y el corazón me dice que te anhela, que por ti se desespera, que no lo hagas más pena Y el corazón me dice que te anhela, que por ti se desespera, que no lo hagas más pena Música Mi negra se me ha ausentado, y a la mar me fui a llorar, linda mi negra, ¿dónde andará? La busco por todas partes, y no la puedo encontrar, linda mi negra, ¿dónde andará? La han visto a mi negra, la han visto llorar, si mi negra llora, le han pagado más Dejela venir llorando, que llora y desconsolara, linda mi negra, ¿dónde andará? La busco por todas partes, y no la puedo encontrar, linda mi negra, ¿dónde andará? La busco por todas partes, y no la puedo encontrar, linda mi negra, ¿dónde andará? Una pasión tan sincera jamás mi bien hallará Linda mi negra, ¿dónde andará? Hallará quien bien la quiera, menos quien la quiera más Linda mi negra, ¿dónde andará? La han visto a mi negra, la han visto llorar Si mi negra llora, le han pagado mal Dejenla venir llorando, que yo la hay de consolar Linda mi negra, ¿dónde andará? Atardeció de pronto y yo esperando El retorno del ser que tanto quiero ¿Por qué no vuelve? Pregunta soy yo santo Mi pobre corazón de pena enfermo Presintiendo que ya me echó al olvido Imploro al cielo que me ayude a olvidarla Pero es inútil todo lo que he pedido Comprendo que aún más tengo que amarla Estoy tan solo así, tan angustiado Creo que todo para mí se ha muerto Creo que todo para mí se ha muerto Mi pecho es un desierto abandonado Llegó el amanecer y llave viento Presintiendo que ya me echó al olvido Imploro al cielo que me ayude a olvidarla Pero es inútil todo lo que he pedido Comprendo que aún más tengo que amarla Estoy tan solo así, tan angustiado Creo que todo para mí se ha muerto Mi pecho es un desierto abandonado Mi pecho es un desierto abandonado Llegó el amanecer y llave viento Presintiendo que ya me echó al olvido Imploro al cielo que me ayude a olvidarla Pero es inútil todo lo que he pedido Comprendo que aún más tengo que amarla Pobrecitas mujeres perdidas Que la furia del mundo arrastró Por el lodo del vicio sus vidas Y la farra una flor marchitó Ellas ríen con su risa loca Por dinero ofrecen su amor Y regalan la miel de su boca Por un burbujeante vaso de licor Flor de lodo Capullito de azucena que la pena desofor Flor de lodo Flor de lodo Que riendo vas por la vida Ocultando la onda herida Que el destino te infirió Flor de lodo Que la suerte te arrastrara Con su sino tan fatal Flor de lodo Siempre me imagino al verte Que solo podrá la muerte Calmar tu incurable mar Si mañana cuando muere el día Con su ritmo que nunca es igual Te sorprende la lenta agonía En el lecho de algún hospital Por la garra de la parca intrusa Se hundirá entre tus carnes hermosa Esa aroma de ti pobre ilusa Ha de flotar siempre en tu propia cosa Flor de lodo Capullito de azucena que la pena desofor Flor de lodo Que riendo vas por la vida Ocultando la onda herida Que el destino te infirió Flor de lodo Que la suerte te arrastrara Con su sino tan fatal Flor de lodo Siempre me imagino al verte Que solo podrá la muerte Calmar tu incurable mar El tren lento va partiendo Sobre los hilos de acero Y en él se va despidiendo El amor que yo más quiero Y en él se va despidiendo El amor que yo más quiero Montaña sin más montaña Cruzará el tren como el viento Dejándome aquí en el alma Una tristeza, un lamento Dejándome aquí en el alma Una tristeza, un lamento Ay, ya se va Sobre los rieles con su baile Llevándose mi alegría Tierra lejana, maldito tren Llevándose mi alegría Tierra lejana, maldito tren Corazón no te atormente No te entregues a la pena Bien sabes que hay que ser fuerte Cuando un cariño nos deja Cuando un cariño nos deja Mañana llegará el día Con un destino sonriente No habrán tristes despedida No habrán amores ausentes No habrán tristes despedida No habrán amores ausentes Ay, ya se va Sobre los rieles con su baile Ay, ya se va Sobre los rieles con su baile Llevándose mi alegría Tierra lejana, maldito tren Llevándose mi alegría Tierra lejana, maldito tren Yo sé que estos rosales Se mostearán un día Y sé que nuestro anhelo Tendrá temblor de llanto Y enfermos de cansancio Iremos por la vida Llorando la amargura De nuestro desencanto Piense que estos rosales Florecerán en vano Y cuando mi alma deje Su cárcel suspirando Yo para tu recuerdo Seré como un hermano A quien inútilmente un día Esperarás soñando Más yo desde otro reino Recóndito y lejano En el eterno sueño, hermana Te seguiré adorando Más yo desde otro reino Piense que estos rosales Florecerán en vano Y cuando mi alma deje Su cárcel suspirando Yo para tu recuerdo Seré como un hermano A quien inútilmente un día Esperarás soñando Más yo desde otro reino Recóndito y lejano En el eterno sueño, hermana Te seguiré adorando Más yo desde otro reino Más yo desde otro reino Arbolito, tú que sabes los secretos de mi amor Solo tú fuiste testigo de lo que ella me juró Cuando me juró el cariño, diciendo que era pasión Que yo era el único dueño, dueño de su corazón Pero todo era mentira, me juró falso su amor Se burló de mi cariño, como a un niño me engañó Hoy te veo carcomido, todo viejo y sin perdón Dime si fuiste vencido por un ingrato rigor Solo quiero y solo ansío ser tu amigo de verdad Compañero de importunio de mi triste soledad Arbol que traes el recuerdo de la infiel que me engañó Solo tú fuiste testigo de su mentira pasión Pero todo era mentira, me juró falso su amor Se burló de mi cariño, como a un niño me engañó Te desprecio mujer por traidora Ya no quiero tu amor recordar Ya no quiero tu amor recordar Se acabaron los tiempos en que yo te rogaba Ahora no quiero ni oírte mentar Sigue el camino que llevas sin nada Y no recuerdes que yo te adoré Mientras que pueda gozar de la vida Solo tu nombre jamás recordaré Música Cuando te halles mujer sin amparo Música Y sin que nadie se duela de ti Le pido a Dios que te mande un castigo Música Porque ese amor fue falso para mí Música No he conocido tristezas en la vida Música Como la de una mujer enamorada Que pretendía burlarse de un hombre Pobrecita mujer no vales nada Música Maldigo la hora y el día que te quise Y a nadie digas que fuiste mi mujer Todo se acaba mujer en la vida El orgullo, esos goces y el placer Música 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 Inaudito fuera que yo siguiera amándote así Se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz Con tu comportamiento y tu manera de dar amor Lográs atormentarme y de paso eres mi corazón Música Si crees que lo nuestro tiene remedio dame a saber Música Por toda mi vida a cambio de nada ya me cansé Música Estoy descontrolado y decepcionado porque hoy me enteré Que toditos los sueños que me hice contigo se pueden perder Como pretendes llamar amor a lo que me brindas Si tan solo disculpas escucho al ponerte una cita Me tomas, me dejas como si fuera tan poquito Cuando te conviene corriendo a mi bien Si no estoy dispuesto a seguir tu jueguito Que estás indispuesta, también muy enferma Y por eso no puedes seguir conmigo Y yo como un tonto dejo lo que sea por ir corriendo A verme contigo Inaudito fuera que yo siguiera amándote así Se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz Con tu comportamiento y tu manera de dar amor Lográs atormentarme y de paso hoy eres mi corazón Si crees que lo nuestro tiene remedio Dame a saber Para toda mi vida a cambio de nada ya me cansé Estoy descontrolado y decepcionado porque hoy me enteré Que toditos los sueños que me hice contigo se pueden perder Como pretendes llamar amor a lo que me brindas Si tan solo disculpas escucho al ponerte una cita Me tomas, me dejas como si fuera tan poquito Cuando te conviene corriendo a mi bien Si no estoy dispuesto a seguir tu jueguito Que estás indispuesta, también muy enferma Y por eso no puedes seguir conmigo Y yo como un tonto dejo lo que sea por ir corriendo A verme contigo Creíste que sin tu amor no iba a vivir Mostrándome indiferente te dejé Si me quisiste fue por burla y nada más Ahora te odio y te aborrezco con rencor Olvidaste la promesa de los dos No quiero seguir contigo Mucho he sufrido por tu amor Olvidaste la promesa de los dos No quiero seguir contigo Mucho he sufrido por tu amor Fue triste y horrible el desengaño Que le distes a mi pobre corazón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita, no merece ni el perdón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita, no merece ni el perdón Si algún día nos volvemos a encontrar Te ruego que no me vuelvas a hablar Porque sería un martirio para mí De verte hermosa, hechicera y ser tan cruel Yo no quiero que me vuelvas a engañar No quiero seguir sufriendo los desengaños de tu amor Yo no quiero que me vuelvas a engañar No quiero seguir sufriendo los desengaños de tu amor Fue triste y horrible el desengaño Que le distes a mi pobre corazón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita, no merece ni el perdón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita, no merece ni el perdón Ya pasó la amargura que tú me dejaste Ya me puedes mirar cara a cara Y hablarme de cosas que no sean de amor Ya me puedes contar sin que sufra Que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras Lo mismo me da Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones Que no fue posible querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos No más yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo Pensé en olvidar Que cariño tan grande Que tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo sin que otra Te diga sinceras palabras de amor Tal vez nunca te digan Te quiero con llanto en el alma Tal vez nunca te besen temblando Con loca pasión Que cariño más grande Que tuvo mi pecho Cuantas penas y cuantas vergüenzas Quedaron escritas con tanto dolor Pero al fin como negro recuerdo Pasaste a la historia De ese libro que no terminamos Por falta de amor Por falta de amor Por falta de amor Por falta de amor No se siente ¿A dónde no hay voluntad? ¿Qué gran locura es querer ¿A dónde no hay voluntad? ¿A dónde no hay voluntad? Desdicha a todo el que quiere Y le corresponde el mar Desdicha a todo el que quiere Y le corresponde el mar ¿Qué gran locura es querer? ¿Cuál es la temeridad? Querer y no ser querido Querer y no ser querido Parece temeridad Querer y no ser querido Querer y no ser querido Pero es más de ser que da Mostrar su pecho rendido Pero es más de ser que da Mostrar su pecho rendido ¿A dónde no hay voluntad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando el hombre toma sus ricores Es que sus amores lo van a olvidar Se dirige para la cantina Por un sentimiento se va a emborrachar Estrellita reluciente estrella Pues ella me dijo que me iba a olvidar La desgracia mayor para el hombre Es dar su cariño a quien no sabe amar Una gota de ron hasta el fondo En una botella yo he visto rogar Así rueda el orgullo de tu alma Que no encuentra calma por tu vanidad Cuando tienen licor las botellas Tomamos en ellas hasta emborrachar A olvidarnos de penas amargas Y algunos amores nos hacen pasar Estrellita reluciente estrella Platícale a ella mi triste dolor Para ver si tomándola olvido Le doy mi retiro y mi último adiós Para ver si tomándola olvido Le doy mi retiro y mi último adiós Si es verdad lo que me dices Que tu amor tan solo es mío No comprendo por qué tardas En unirte junto a mí O es que alguna duda tienes O quizás ya no me quieres Puede ser que otros quereres Te hagan proceder así Si es que no quieres más seguir conmigo Ten la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos curamos Aunque supra por amarte tanto La amargura de un hondo quebranto No me importa si así lo has querido Bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá Si es que no quieres más seguir conmigo Ten la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos curamos Aunque supra por amarte tanto La amargura de un hondo quebranto No me importa si así lo has querido Bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá Tenía que suceder Que esto me pasará a mí Cuando uno menos lo cree Todo llega a su fin Y no me arrepentiré Ya que le vamos a hacer Si lo hecho, hecho está No se puede disolver No pediré que regrese Pero tampoco que sufra Lo que estoy sufriendo ahora Porque no se lo merece Porque no se lo merece Que siga sola el camino Que le enseñé tantas veces Que sea feliz en la vida Pero que a mí no regrese Dios me sabrá perdonar Si algo de culpa Si algo de culpa tendré Pues lo hice sin pensar Y no me arrepentiré Que esto fuera a suceder Y no me arrepentiré No me arrepentiré Ya que le vamos a hacer Ya que le vamos a hacer Te estoy sufriendo Porque no se lo merece Que no se lo merece Que siga sola el camino Que le enseñé tantas veces Que sea feliz en la vida, pero que a mí no regrese La nieve de los años se ha cubierto, con frío inmenso velo mi ilusión Pero mi amor primero ese no ha muerto, porque no muere nunca el corazón Todo llega a su término, alma mía, todo acaba en la vida hasta el dolor Solo mi amor crece a cada día, te diré que es inmortal mi amor Todo llega a su término, alma mía, todo acaba en la vida hasta el dolor Solo mi amor crece a cada día, te diré que es inmortal mi amor Alma de mi alma, luz que me alumbraba, perdona si pretendo recordar Aquel tiempo feliz en que te amaba, y como siempre, siempre te he de amar Alma de mi alma, luz que me alumbraba, perdona si pretendo recordar Aquel tiempo feliz en que te amaba, y como siempre, siempre te he de amar Yo consagré todo mi ser a aquella amada, y mi energía dediqué solo a su amor Pero una noche sin querer, que otra boca la besaba, y yo le juro que no sé lo que pasaba En el momento de matar perdí el valor, ese será quien yo tanto idolatraba En el momento de matar agua, en el fango para siempre se perdió Porque lloren, no me digan cobarde, es que a veces los hombres perdemos la razón Cuando vemos, que la última esperanza, se pierde para siempre, no sangra el corazón Y si la historia de mi amor se terminara, esa maldita que al dolor me consagró Hoy quien quiera por placer puede besarla, sin embargo todos pueden menos yo Y si mi historia fue a tal punto que al buscarla, pero después que aquel canalla la burló Y al instante por no ver volteé la cara, fue otro beso la respuesta a mi dolor Porque lloren, no me digan cobarde, es que a veces los hombres perdemos la razón Cuando vemos al ser que idolatral, en brazos de otro amante se achanta el corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video